Bien, pues hagamos contacto entonces con Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto de Financiera Electoral. Gracias, consejero Murayama, por aceptar la comunicación esta tarde del financiero. Hola, muy buenas tardes. Consejero, para usted ya está cerrada esta discusión, ya no hay nada más que abonar para que este partido de México Libre no sea posible, no sea un partido definitivo en la vida democrática del país. Bueno, el Consejo General del INE ya dio su determinación, la tomó públicamente el viernes y ahora los que estén inconformes pueden acudir ante el Tribunal Electoral. Todas las decisiones del INE se pueden cuestionar, se pueden impugnar y esa es la vía constitucional que está prevista. Déjenme señalarles nada más que el INE tomó estas determinaciones viernes, pero ya desde antes, desde el 21 de agosto, había multado a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática que quería formar el partido México Libre por no haber logrado demostrar recientemente que las aportaciones que recibió venían de ciudadanos perfectamente identificados. Los partidos políticos y quienes desean ser partidos tienen la obligación de recibir recursos privados siempre de ciudadanos, nunca de organizaciones, de empresas, de sindicatos. Y esas personas, quienes hagan la aportación con nombre y apellido, además deben de tener capacidad económica para hacerlo. Y el mecanismo que siguieron ellos de recaudación de fondos no permitió identificar cabalmente en un 8.2% de sus recursos los nombres de los nombres de las personas que hicieron estas aportaciones y de ahí que nosotros en el Consejo General planteásemos que, pues, ante la falta de certeza del origen del 100% de los recursos de esta organización, no votáramos a favor de darle su registro como partido político. Fue el mismo criterio que usamos con otras organizaciones, algunas que incluso tuvieron un porcentaje mayor de recursos no identificados, como es el caso de redes sociales progresistas o de Fuerza Social por México, pero fue un criterio uniforme que se aplicó a todos y, en este caso, pues, también a México Libre. ¿Qué tal, consejero? Les saluda Ana María Salazar. Usted también ha de entender, Ciro, el cuestionamiento que hay de esta decisión del Instituto Nacional Electoral simple y llanamente por las declaraciones que dio el presidente este fin de semana, dando a entender que fue el pueblo el que decidió, o que fue la presión del pueblo sobre ustedes que no permitió que se creara este nuevo partido y, además, bueno, casi que burlándose el presidente, en este caso, el expresidente Felipe Calderón. Entonces, yo te pregunto, o sea, más allá del debate que haya sobre los detalles, de por qué no se le dio, por qué este partido no recibió el aval de ustedes, no les preocupa a usted la percepción que hay ahora del Instituto Nacional Electoral y, particularmente, con estos videos donde sale el hermano del presidente recibiendo contribuciones, recibiendo dinero, recibiendo paquetes de dinero en donde no se sabe de dónde viene ese dinero que eran para las elecciones del presidente Andrés Manuel López Obrado. Entonces, ¿no les preocupa la imagen que tiene ahora el Instituto Nacional Electoral? A ver, todo el día estamos preocupados por nuestro trabajo, evidentemente, y el caso del hermano del presidente es una investigación que ya tenemos abierta, pero de eso no dependía darle el registro a otra organización, es decir, son eventos totalmente separados. Y, sí, en efecto, el sábado el presidente de la República hizo una intervención pública que yo considero muy desafortunada, que no alimenta un debate racional y comprensivo de lo que está ocurriendo, porque, en efecto, él festinó que un viejo adversario político no pudiera lograr el registro de su partido. Y, la verdad es que, en ninguna democracia, creo yo, el gobernante en turno es quien dice quién puede formar un partido y quién puede ser oposición o no. En México, afortunadamente, esas tareas están totalmente colocadas fuera de la órbita de la decisión del presidente. Nosotros no tomamos la decisión pensando en qué quería el presidente, hicimos un razonamiento sobre financiamiento, sobre cumplimiento de requisitos, y, pues sí, a mí me resultó lamentable que el presidente incluso dijera que eso era un reclamo popular. Nosotros no tomamos decisiones volteando al graderío. Yo dudo que haya hoy en día un partido político que tenga más adherentes que retractores, y, desde ese punto de vista, pues no podemos permitir que la vida política se vuelva un cruce de acusaciones y de negación de los derechos a los otros a expresarse, a participar. La democracia es pluralismo. Y, bueno, en este caso el Partido México Libre no tuvo su registro porque, a entender de los consejeros, no cumplió con los requisitos. Pero, ¿qué hubiera pasado si en 2014 el presidente Peña se hubiera pronunciado sobre el registro de Morena? Yo creo que todos lo hubiéramos calificado como de una imprudencia que el presidente quisiera decir si el INE hacía bien o mal dándole el registro a Morena, que entonces estaban haciendo. Entonces, yo creo que, sí, en efecto una cosa es el debate en el INE de cómo se dieron las cosas, y otra es esta intervención que a mí me parece que nada nutre el ánimo republicano de lo que debe ser un debate democrático, respetuoso de las diferencias, incluyente, y que parte del principio de que en democracia se vale la pluralidad, se vale el disenso, y que la voz de una sola fuerza, pretender que el pueblo es homogéneo y que se expresa a través de una sola persona, pues eso es típico de totalitarismo, no de una vida democrática como la que venturosamente aún tenemos, y eso es lo que veremos en el proceso electoral que acaba de empezar el día de hoy, que va a haber distintas fuerzas compitiendo por muchos puestos de gobierno y de representación, que nadie va a ganar todo ni nadie va a perder todo, y que esta sociedad es denodadamente plural y diversa. Ciro Murayama, te saluda Omar Cepeda Castro, buenas tardes, y me parece que el presidente va a seguir generando este diálogo, críticas o comentarios respecto al INE de manera sistemática. Por otro lado, me gustaría preguntarte, Ciro, sobre algo que también generó muchas dudas o polémica, respecto a por qué también, si el partido Encuentro Solidario, lo que antes era el PES, fue multado con 150 mil pesos, a ellos sí se les otorgó el registro. ¿Cuáles fueron las principales diferencias, para que quede muy claro y muy bien explicado, por qué a México Libre no se lo dieron y por qué a partido Encuentro Solidario, o lo que era el PES, sí se lo dieron? Sí, déjame empezar diciendo que yo voté contra el registro de Encuentro Solidario, porque me parece que no cumple con la ley. Entonces, fuimos cinco consejeros de once los que votamos en contra, y por la mínima diferencia en una votación seis-cinco, pasó el registro de ese partido. En ese caso, el problema no era tanto su dinero, no había un rebase del cinco por ciento de financiamiento irregular, o no perfectamente identificado, pero lo que sí se detectó, se documentó y se probó en ese caso, es que distintas organizaciones evangélicas, iglesias, ministros de culto, estuvieron participando desde el principio en esa organización, que hubo ministros de culto como dirigentes de las asambleas constitutivas, que se dedicaron a afiliar gente, y ahí me parece que eso atenta directamente contra el principio de laicidad del Estado, permite la mezcla entre religión y política, y yo por eso me opuse terminantemente a votar a favor de ese partido. Entonces, pues no tuvimos mayoría, en ese caso es el único que pasó, ya les digo, contra mi voluntad, pero bueno, el INE es un colegiado, y cada quien vota de acuerdo a sus convicciones, y en este caso, si por mí hubiera sido, pues ese partido tampoco, y mucho menos, es decir, a mí me parece que había elementos de mucha más fuerza para no permitir el registro de encuentro solidario que el de México Libre, pero bueno, pues no son decisiones unipersonales, sino colegiadas, y así fue la votación. Entonces, quizá quienes votaron a favor, pues deberían de argumentar, pero en mi caso yo voté en contra. Consejero Murayana, ¿había forma de crear un partido nuevo con todas las de la ley? ¿Se cuenta con lo necesario para evitarse o saltarse algunos lineamientos, por más finos o complicados que sean? ¿O hay algo que modificar para que las nuevas ofertas políticas en el futuro tengan la posibilidad y el camino, digámoslo así, mucho más sencillo para poder acreditarse ante el INE? Pues yo creo que las dos preguntas tienen una respuesta afirmativa, es decir, por un lado sí había forma de hacer las cosas bien, legalmente, transparentemente. Por ejemplo, en el caso de México Libre, si todo el dinero lo hubieran recibido a través de aportaciones bancarias, hubiéramos identificado bien quién era el donante, si había capacidad económica detrás, y no habría habido ningún problema de que se hubiera podido o se hubiera podido. Ahora, ¿es perfectible la legislación? Yo creo que sí, para empezar, porque hoy solo se puede crear partidos políticos cada seis años, cuando el derecho a la libre asociación está en la Constitución y no se puede restringir a cada seis años. Yo creo que, como era antes, cada proceso electoral la gente se debería organizar, si así lo desea, si el actual sistema de partidos no le satisface, si las opciones no son de su agrado y quieren formar otro, pues la gente podría hacerlo, y también se han ido incrementando los requisitos por parte de los propios partidos existentes para no tener más competencia, y a lo mejor eso induce ciertos comportamientos como los que afortunadamente detectamos y no validamos, pero eso de que se anden haciendo asambleas con dadivas, pagándole a la gente para que vaya, pues son prácticas incorrectas, es lucrar con la pobreza, y a lo mejor habría que replantearse la legislación para que fuera menos puesta arriba, hacer un partido y que no hubiera espacio para que se cometieran estas prácticas, pero por el momento esta es la legislación existente y el INE tenía que verificar los requisitos con estas normas, no con otras. Ciro, muchos analistas están afirmando de que es casi imposible que se vaya a revertir la decisión de ustedes si es que apelan, y creo que ya lo hicieron, Margarita Zavala y su equipo, si apelan ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿qué tan factible es? ¿Ustedes están en concierto en términos de decisiones? ¿Crees que hay posibilidades de que podrían cambiar la decisión de ustedes? Y si llegase un momento en que se aportara información para poder comprobar que ese 8. no me acuerdo que dijiste 2 o 3% de lo que no se pudo comprobar de dónde venían estos fondos se pudiera comprobar, ¿hay remotamente alguna posibilidad de poder cambiar la decisión de ustedes? A ver, las decisiones del INE son revisables ante el Tribunal y por eso la posibilidad de que se cambie está abierta constitucional y legalmente. Yo, además el Tribunal es un Tribunal de Jueces, nosotros somos una autoridad administrativa y lo que tenemos que enviar es nuestro dictamen, el Tribunal valorar las pruebas de que presenten nosotros, lo que dictaminamos nosotros y así definir. Es una instancia distinta a nosotros y pues yo, se me descompuso la bola de cristal, no sé cómo van a decidir los magistrados. Ahora, Ciro, también platícanos un poco de este intenso debate que se estuviste con Felipe Calderón principalmente ayer domingo sobre estas opiniones. Finalmente, ¿qué le dices al presidente? Porque él presentaba precisamente una lista de donantes y tú también presentaste otra lista, otra información, seis láminas, donde el INE no validó precisamente las aportaciones de México Libre. ¿Cómo fue este debate y cuál es tu conclusión final respecto a los argumentos que presentó el expresidente Felipe Calderón? Sí, es que el expresidente señaló que el INE les había estado dando por válidas las aportaciones por este mecanismo, por esta herramienta, y yo lo que señalaba es que no, y que de hecho lo que él puso en su mensaje como evidencia pues justamente era un oficio del INE donde les pedía que aclararan quiénes eran los donantes. Entonces, en ningún momento se les dio por válido. Como yo les comentaba a ustedes, eso ya fue sancionado desde el 21 de agosto por el Consejo General y este viernes lo único que hicimos fue ver cuál era la traducción de esa conducta, no en una nueva sanción porque no se sancionó, sino en la valoración de si se daba el registro o no. Y bueno, pues ahí está el tema. Creo que él aportó información, yo aporté información, y ahí está a la luz pública que es como deben darse estos asuntos. Muy bien, consejero Murayama, gracias. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Momento de la pausa, tenemos más. Nos despeguen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!